Durante la época de calor es más común padecer enfermedades del estómago como la diarrea que se produce por la contaminación de la comida y el agua, así como por la utilización de cubiertos o sartenes sucios. Las manos sucias son el primer transmisor de gérmenes que pueden ocasionar la diarrea, por ello la mejor manera de evitarlo es lavarse las manos después de ir al baño y antes de preparar e ingerir cualquier alimento. En los menores de dos años la diarrea puede ocasionar fácilmente deshidratación y es necesario acudir al médico antes de cualquier complicación, mientras que los niños mayores de dos años deben ingerir muchos líquidos. Hay que evitar el uso de remedios caseros como tés, hierbas o refresco de manzana con agua mineral y brindar a los menores suero vida oral. Un niño deshidratado presenta mollera hundida, labios secos, hace poca pipí, llora sin lágrimas y al pellizcar su piel quedan pequeñas arrugas. Ante estos síntomas hay que acudir al médico de inmediato.